Y comenzamos con noticias de última hora. Dos personas fallecieron y 13 personas están hospitalizadas después de un choque automovilístico con un autobús, con dos autobuses escolares del distrito escolar de Andrews que transportaba estudiantes a un juego de fútbol americano en Sweetwater. Según el Departamento de Seguridad Pública de Texas, no hay estudiantes de la secundaria de Andrews entre los fallecidos. Una conferencia de prensa esta noche, DPS dijo que una Ford F-350 estaba manejando en la dirección equivocada en la Interestatal 20 cuando se estrelló con el autobús del distrito escolar de Andrews, el cual transportaba a estos estudiantes hacia un juego de fútbol americano en Sweetwater. Un segundo autobús también fue parte del accidente y sostuvo daños menores. El Departamento de Salud Pública dice que el conductor del auto Ford F-350 se incendió en el choque y el conductor murió en la escena. Un adulto que estaba en el primer autobús fue llevado al hospital cercano por un helicóptero y después perdió la vida en el hospital. También llevaron al hospital por helicóptero a dos estudiantes del mismo autobús, del primero que se estrelló. Ellos se encuentran en condición crítica pero estable. Hubieron 11 estudiantes del segundo autobús y un adulto heridos que también fueron llevados al hospital con heridas menores. Nosotros los mantendremos al tanto y actualizados de esta situación mientras nos llega la información y lo puede ver en nuestra página web bigcountryhomepage.com